¡Buenos días! ¿Cómo están? Es viernes, el 19 de marzo. Yo no sé por qué pensé que Easter era este fin de semana y nada. Es hasta que el primer domingo de... ¿Qué tal decíamos? El primer domingo del... ¿Cómo se llama? De abril. Las voy a poner aquí... Acá ando acomodando mis trastes. ¡Ay! Ya los bafé. Los vasitos que le agarran los niños de conejitos. Cuando ellos estaban más chiquitos les compraba puros vasitos así curiositos, de animales o lo que sea. Pero ellos estaban chiquitos. No, 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 estaban chiquitos. Esta de grande todavía me gusta como los vasitos así. Bueno... ¿Estoy zoomed? Ajá... Como hora es de poder averiguar el setting. Como hora es de que se mirara así, así estaría súper bien, pero no siempre las traigo aquí. Y... Este, me salió una aspirilla aquí. So weird. Pero... Me duelen los huesos de aquí del pescuezo. La garganta no me duele. Son estos... Como cuando me levanté la baña le hice así, como que... De tanto que le hice así de levantarme, yo creo, me dolieron los huesos, pero... Aquí no me duele a mí. Bañadolores, ¿verdad? Bueno... Pero sí, voy a lavar trastes... Diverones... Todo eso. Todo eso. ¿Por qué hay...? Me da coraje cuando... Tengo trastes limpios y tiran comida en los trastes limpios. No es comida, es un pedazo de huevo, no sé qué. Pero más coraje me da de las negras hormiguitas caminando. A ver, a ver, a ver, al fin. No va a ser a una. Pero aún así, están tan anóyendo donde quiera. A veces las miro caminando en mi camisa y no me... ¿Qué tal? Anyway, voy a acomodar aquí y voy a lavar mis trastes. No sé qué voy a hacer ahora, pero... Le dije a ser que yo quería ir al Olive Garden. Ya tengo desde cuándo que quería ir al Olive Garden. Y el otro día miré a mi prima. Puso un slap donde estaba en el Olive Garden Lake. Y a veces una señal que yo tengo que ir al Olive Garden. Así que... Pero no sé. Dijo que fuéramos, pero yo no estoy segura. A él casi no le gusta eso. Así que... Pero dijo que sí podíamos ir. Ahora. Así que vamos a ver. A ver si no está muy lleno. Casi está muy lleno. I'll be like... No, gracias. Los McDonald's. Aquí vamos. So ya... Son las 11 de 20. Acabé de limpiar. Me puse a hacer mis ejercicios. Oh, porque no les conté, ¿verdad? Me dijeron de un polvo. Que te puedes tomar antes de hacer ejercicio y que te das mucha energía. Y es este polvo de aquí. La mesa le rompí todo el papel, like. Y acá lo traigo guardado porque me gusta ver, like... Like, I don't know. Cosas, but... Es este. Estuve diciendo en Instagram que sí funciona, te da mucha energía. Tiene que decir LIT y que diga AF. Porque eso es más fuerte. Si no quieres uno tan fuerte, nomás agarra el que diga LIT sin la AF. Pero es un polvo que echas en el agua. Un vaso de agua. Y te da mucha energía. Pero muchas veces la toman así en puro polvo. Le toman al agua y ya. Así me lo tomé ayer. Y miré, en Facebook, cuando te lo tomas, empiezas a sentir cosquillitas en todo el cuerpo. Yo ni me acordaba hasta que me lo tomé. Como a los cinco minutos empecé a sentir como que algo me caminaba. Y yo empecé a dar como, like... Como picazón, like... No sé cómo explicarlo. No comezón, comezón. Pero sientes que algo te pica. Pero no feo, like, no... Como, ay, se siente feo. No, nomás es, um... Sientes cosquillitas y todo eso, but... Necesitaba mucha energía. Pues yo lo que necesitaba... Ah, este niño de dónde tiene sangre. Oh my God, Santiago. Miren. Se rascó el brazo de ahí. Mira cómo tiene la silla. Ah, le voy a tener que limpiar con jabón y agua. Se tiene pinche brazo. También cómo le da comezón. Es más, lo voy a bañar. Lo iba a bañar porque se puso plátano en el pelo. Y lo limpié. Pero me iba a estar un ratito. Pero pues mejor lo baño. Siento que cuando lo baño... Después de que lo baño, como que... Noto que no se rosca tanto. Se lo voy a meter a bañar. Anyways. So, este polvo está nerviosa, ¿verdad? Ese yo nomás lo mire en TikTok y lo ordené. Y ya lo voy a calar. Y todavía yo ahorita siento que me pica la piel. Y sí me siento súper energizada. Como el paper. Miren, le agarré el Aveeno Body Wash al niño. Cleansing Therapy. Nomás lo he bañado con eso una vez. Tengo que ver que se caliente el agua. Yo aquí en mi trailer, muchachas. Ay, vieron cómo se dilata para calentarse el agua. Entonces, a veces voy en la fila abierta. No es porque estoy desperdiciando agua. Aunque pues... Kind of, but... Es que se dilata para calentarse. Ya. Ya está calientita. Me voy a bañar a mi gordis. Anyways. Hoy hice unos ejercicios nuevos. Yo hacía mis propios ejercicios. Los inventaba. Pero yo dije, a lo mejor voy a ver un video. Y voy a ver ejercicios, you know. De la booty. Para hacer músculo en la nalga. O sea. So, nomás puse booty workouts for women. Y salió ese video de 10 minutos. Yo dije, 10 minutos. Uh. Pero en esos 10 minutos. My God. Te quema bien feo las piernas. Y no son difíciles. No son difíciles para nada. Quedó que me gustó. Pero ayer Emely estaba haciendo ejercicio conmigo. Y ayer Emely. Ah, mis legs. Y yo también. Ah, las dos en el piso. Pero me gustó. So, voy a hacer ese video por unos días. Tender aquí poquito cuz. Oh. Le iba a agarrar la ropa a Santiago. Uh. ¿Qué estaba diciendo? Bellazo. Hice ese ejercicio. Le voy a poner una camiseta nomas por ahorita. Con su pañal. También le agarré la crema. ¿Dónde está? Oh, acá está. La crema de concha. ¿Saben qué? Yo noté que al niño se le empezó a quitar lo de la cara y lo de los brazos. Con uno que usé. Oh man. Se me hace que está abajo de la cuna. Es uno que se llama Aquaphor. ¿Qué alguien me recomendó? Esto está bien grasoso. Pero le empecé a echar ese. Y noté que se le mejoró la cara a poquito. Le dije a Cervez. Le voy a decir a Emely. Porque, uff. Yo puedo echarme con estas rodillas. Emely. Ems. 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 Que sorda es, eh. Ems. Ven, mi hija. I need you to help me with something. I just want her to get something for me. Yeah. I just want her to get something for me. Come here. Mi hija. Go under the cuna. No, not my bed. The crib. And see if you see a lotion down there. Oh, se me hace que ese va a ser el eucerin. No. But you're naked. Hi, guys. Happy McDonald's Day. Oh, yeah. That's the one I want. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Este niño tiene glue en toda su cara. Ah. Sorry, mi hija. Se pegó glue. Yo no sé quién andaba haciendo. Se pegó glue en toda la cara. But I also made this for my mom. That she already showed you. Hoop. Hoop. All right. So I taste. So lo que voy a hacer. Acabo de comer atún. Mi hijo. Bye bye. Mom. So Diego has like one of his. I know. I know. That's why I'm going to give him a bath. Uh. ¿Cuál le echaré primero? Nomás le voy a echar esta porque esta es healing ointment. Que le puedes poner en los rosados o lo que sea. So si tienes como la piel irritada y quebrada así como cuando. Así como Santiago. Esa es buena para esa piel. So como el niño se rascó. Las nalgas. No se creen. También se rascan las nalguillas ahí. Mete las manos. Pero todo su cuerpo está bien. Es nomás el brazo y la cara. Like what? No se rascan las nalguillas. Ya. Solo voy a meter a bañar. Quien se quiere bañar. En su brazo. Quien se quiere bañar. Y trae mis naranjas donde. Bueno. Son las naranjas de mi apart. Se las da su compañía porque ya cumplió como. Cien años trabajando ahí. Anyways, voy a bañar al Gorgies Según yo le iba a empezar a bañar en la tina Y el último no No quise A ver mi hijo, este es el brazo que tienes en Ah caramba, este no es I get little cookies Miren Si ven Se echó plátano y pan Aquí en atrás de la cabeza, yo no sé cómo Ay que le va a mamá, me eché a ti agua Ay no te rasques, no te rasques No, me danse Que se rasque y ya tiene sangre Esperamos, si es el que es Hijo, ya, ya Here How's good No This what I'm f***ing about Ay Ache Iro techeotas No go neben el loco ¡Suscríbete! ¿Saben lo que yo hago para que no le entre agua a los ojos? La toalla la exprimo bien, se la pongo aquí y le hago siren. Y le peino para atrás y no le cae nada en la cara. ¡Mira que sí! Porque él todavía cuando le entra la cara le sienta la agua así en la... ¡No! En la cara y se lo echa para la nariz y empieza todo y todo. ¡Sí! ¿Quién está allá afuera? Está bien bonito afuera, bien bonito que está afuera. ¿La diferencia entre Sebastián, Emily y Santiago? Sebastián y Emily son... A mí, Santiago y Emily son igualitos. Es como que si Emily me hubiera vuelto a nacer, pero el niño. Actúan igualitos. ¡Mijo, no! Bien calmaditos. Cuando los baño, a Emily y a Santiago cuando los baño... Bueno, a Emily cuando la bañaba así de chiquita, este... La acababa de bañar y la sacaba ya bien contenta. Hay gente en nuestro lado. ¿Y ahí? Cuando Sebastián los acababa de bañar, vieron cómo lloraba y se retorcía para todos los lados para salir así. No, 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 no hay nadie. No hay nadie ahí, pero hay gente. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Y este y Santiago, ¿no? Lo sacó de bañar y es bien calladito. Bien calladito. Bien calladito. ¿Está bien? ¿Está bien? Over here, mijo. I didn't park it in the front today. No, I want to go get my toggies. ¿Está bien? No shirt. ¿Está bien? 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 Miren, es como vaselina, miren. Le echo mucha. ¿Qué? ¿Para engarguirte el micro? Lo que me cayó gordo de esta crema, es que así como la ven de flaquita y se ve como si estuviera vacía, así no la agarré. Todas estaban así casi vacías. Nomás lo he usado como unas cuatro veces y batallaba para sacarle el de este, porque casi no le echan. ¡Casi no le echan! Miren, eso le voy a echar aquí en su de este. Sí, es que aquí yo me lasco, ma. Yo me lasco mucho allí. Luego acá, acá también tiene unos chiquitos, pero no es tan mal como ese. Deja la piel bien grasosa, que es lo que él necesita. Porque eczema... Ay, qué sexy. Eczema es piel súper reseca, parches secos. Esos parches necesitan estar... ¿Qué tiraste? Hydrated. Para que no le dé como son. Yo le echo mucho, cuando lo baño en la noche y le echo en la mañana, al día siguiente todavía se le siente grasosita, que es lo bueno, me dijo la doctora una vez que me tocó una doctora. Dice, échale mucha vaselina, pero demasiado. Dice que le quede la piel bien grasosa, dice, eso es bueno para él. Mira que sí. Ay, las joyas, las joyas. Le da cosquilla cuando le doy aquí. Ponte a cepillín. Ponte a cepillín. Le voy a echar en la cara. La única vez que el niño llora es cuando le voy a poner una camisa o algo por encima de la cabeza. Y Emily también lloraba y le decía, César, oh my God. Y le decía, mira, fíjate. Y le ponía la camisa así y se agarraba. Llore, llore, pero con coraje. Ay no, mi hijo, pero te tengo que quitar. ¿Saben? Él tiene sueño, muchachas, porque él para las 10 ya se duerme y así van a ser las 12 y no ha dormido. Ay, mi corazón ya me lo cago. También le echo un poquito aquí en la cabeza, que aquí tiene un reseco. Y también tiene piel, miren, piel seca que se le cae. Se le ve el pelo grasoso, pero no me importa. Ay, ahora sí quede súper guaperrimus. ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Qué quiere, Titi? ¿Qué quiere, Titi? ¿Qué quiere, Titi? ¿Qué quiere, Titi? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Ella trata de hablar. Esta parte siempre llora. Ay. Ay. ¿Qué guapo se ve ese niño? Ay, camisas. No te metas la mano en la boca, mi hijo. ¿Ya? ¿Ya quédate a gusto? ¿Sí? Pobrecito de mi bebé. Pobrecito de mi bebé. Pobrecito de mi bebé. ¿Ya mamonaná? ¿Ya mamonaná? ¿Ya mamonaná? ¿Ya mamonaná? ¿Ya mamonaná? Ya lo voy a poner allá para que se duerma. Voy a tener que lavarle la de esta. Ay, jeez. Lo hace bien sucio. Good morning. No, buenas tardes Es sábado Vamos a ir a comer al Olive Garden Desde cuando que quería comer al Olive Garden Íbamos a ir ayer, pero ayer fue un día Tenía muchas emociones diferentes I don't know why Pero, anyways Voy toda de negro Me parezco la viuda La viuda negra Me iba a poner unas botitas de tacón Pero como me corté mi dedo bien feo ayer No aguantaba las botas, me puse unas más cómodas Ya nos vamos Me salió otra espinilla aquí Me la pude tapar, pero Y quiero comprar otro foundation Que está en TikTok de Kat Von D Que según es muy bueno, se lo quiero calar No creo que lo voy a buscar ahora, pero Me acorde, me duele mi dedo Anyways, ya están todos listos Ya nos vamos a ir a ver si Si hay mucha gente, más seguro no Yo cuando hay mucha gente, I'm like No nomás me desespera estar haciendo línea Y esperar mucho rato Pero también si hay mucha gente me daba nervios Let's go So Fuimos a Olive Garden Olive Garden Y aquí una hora y media pa' esperar Uy, miren ese oño, me lo hacía mi pelo Miren este pelito de aquí Hello Anyways, um Que una hora y media pa' esperar Y nosotros dijimos no Man, that little hair ruined it Pero este So, vinimos al Applebee's Y nos dijeron que 10 minutos Pero tenemos que esperar afuera Y no podemos estar esperando ahí adentro Nomás faltaba una familia antes de nosotros Y ya entraron So, no le atran a llamarme Y lo malo es que Santiago se durmió So, no sé cómo lo vamos a meter Ahora no Ahora no We'll see Pero Ya que esté allá adentro Les probamos So, ya salimos De comer Y oh my gosh ¿Saben lo que me cae gordo? Es cuando digo algo Y a huevo El destino Dice Oh, nomás porque dijiste eso Vas a ver lo que te va a pasar Ok So, ahora puse en Snapchat Que Santiago era mi bebé más fácil de todos O sea, que era el más calmado O sea, dormía solo y todo Ah, nomás porque abrí la bocota Decide Santiago hacer su berrinchón Ahí en el restaurante Y siempre que hemos salido Las pocas veces Él es bien calmadito Emily, you better not be making funny faces Back there I can see you Anyways, es bien calmadito Nunca llora Come Ah, no Ahora se lució Santiago Oh, le hubieran dado un micrófono Porque tenía Micrófono Micrófono Porque tenía ganas de llorar Habíamos hecho que cantara el karaoke de una vez Anyways, me salí por afuera con él Y ahí andaba caminando Es que lo que pasa es que estaba dormido Y se levantó No se viera levantado Pero la mesera Como le llevamos en el asiento La mesera Era una señora ya más mayor Este, dice Oh, no lo quieren sentar en una silla y en otra No, está bien Lo vamos a poner aquí al ladito de nosotros en el piso Y uno estaba en su car seat Pero seguía No, que esto Y yo Oh, no, gracias Si quieres la puedo Y luego En el punto es De que César lo andaba deteniendo Y nosotros esperándole Diciéndole que no Que el último niño se levantó Y la volteó a ver Y la señora así Pues viéndolo Y pues ya no se quiso dormir Se empezó a llorar Y ya de ahí No se calmó Bueno, ya cuando lo saqué Lo calmé Lo metí para atrás Para adentro Y ya estaba calmado Empezó a comer Pero todo me estaba Alatosillo Y yo Oh my god Es que pues se levantó rápido A mí no durmió bien Pero La señora A mitad Era muy amable Y todo Yo también fui amable con ella Y no, tampoco fui sangrona Pero decía ¿Lo podemos poner una silla? Y no, así está bien Pues estaba dormido Oh, si quieres Lo podemos juntar dos sillas Y lo pon No, así está bien Le digo Lo vamos a poner aquí A mí no Para que no se vaya a caer Oh, tengo otra idea ¿Por qué no voy a traer No, no, no Y yo entré Y me dije Oh my gosh Nomás no entiende Que no, no, no Y nomás le dije Ok, pues trae el este Quiero un high chair Pero lo volteas Y lo estimas al niño Pero con todo ese borlote Que estábamos De que no, no Que no, que no Fue cuando se levantó el niño Si hubiéramos llegado Y lo hubiéramos puesto En el piso Llegando así Nomás y meciéndolo Se hubiera dormido Pero no Pero anyways So ya Andaba medio lloroncillo Y yo Oh my gosh Le dije O sea, yo apenas En cuanto digo Ay, que mi niño Y me está encamadito Dije Hace su berrinche You know Y antes así era Les digo Así no era Sebastián Y salíamos a comer Y cuando empezó a llorar Ahí me regresaron Tantos Sentimientos Que yo sentía Cuando Sebastián Estaba chiquito Que yo me estresaba Me frustraba Me daba like Coraje y vergüenza Y decía Vámonos Mejor vámonos Y ya nos salíamos a comer Todos esos feelings ¿Cómo? Sentimientos? Regresaron para atrás Y le dije Oh my gosh Me estoy recordando Cuando Sebastián Estaba chiquito Like cuando batallábamos Pero ya el último niño Empezó a comer bien Y ya estaba calmado Nomás porque Les digo Le se levantó Y miró a la señora Y ya de haber dicho Pues esta señora ¿Quién es? Y por qué está aquí Arriba de mí Like hablando Y pues él se asustó Y como él es un No nació en medio De la pandemia Pero nació el niño Antes de la pandemia Su niño está impuesto A nomás nosotros You know Todavía llora Cuando ve a mi hermano A veces llora Cuando ve a gente Que no conoce Porque dice Pues quién son You know So cuando el niño Se empezó a llorar ahí Yo dije Que entre miedo Es que el niño No te ha impuesto A mirar otras caras Y no hay más Con máscaras Así en el frente De él Soltaba Like what the hell Ya me voy a empezar A llorar Oh ya se enojó Anyway Voy a poner su música Y nomás quería contarles Esa little story Because Good morning ¿Cómo están? Es domingo Mi día Menos favorito Miriam Menos favorito De toda mi vida Oh ya tengo que ponerme los Son las 10.25 Nosotros vamos a ir a comer Por ahí Me mareé Ahorita que me voy El día Y se Yo tengo que ir a un restaurante Mexicano Qué comodo ¿Qué es eso? No lo es Comemos Comida mexicana todos los días Pero I don't know Voy a ver También se me tocó Se me enojaba una quesaviria Pero no sé Se siente bonito acá afuera Está fresco Pero cómodo No helado Están todos en el carro Esperándome Madre me caigo Let's go So Ibamos a ir a comer A un restaurante mexicano Pero abren a las 11 Ya son las 11.17 Pero cuando nosotros veníamos Eran las 10.30 Pasamos a agarrarle a los niños A Malgo de Wendy's Y dije César No pues vamos a la lonchera Aquí en frente del restaurante A mí de la tienda mexicana Ya tenemos Como media hora aquí Y hasta ahorita No nos han dado la comida Y me da coraje Porque le digo a César Pues de una vez Nos viéramos esperado Hasta que vieran En el restaurante Hubiera sido La misma chingadera Hubiera estado esperando Ya en el carro afuera So now I regret it Por andar de impaciente Eso me pasa Y cuando llegamos César No había gente Yo creo que se fueron A matar la vaca O hacer la comida Porque Se están dilatando Pero yo ya tengo Buen rato aquí Buen rato aquí Y César Todavía no viene Dime People Oh my God Están Hola Tali Ya 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 Está suave Ese juguetillo Que le dieron En el Wendy's Y Santiago Que está desesperando Hoy también No quisimos ir al restaurante Porque como Santiago Se estaba quedando dormido Según Se andaba quedando dormido ¿Verdad? Eso fue hace media hora Si le dices No Porque va a pasar Lo mismo que ayer Si lo bajamos Se va a levantar Y va a estar llorón Corajudo Porque no durmió bien Se ha hecho sus dos solotas De cuando se duerme Y le dije Lo que va a pasar Es que ahorita En cuanto lleguemos Se va a dormir Y lo vamos a sacar Se va a levantar Y va a andar Viñorón Eso también Por eso mejor decidimos Venir acá Ah pero mi amigo Está bien despierto Allá atrás Ni unas señales De que se va a dormir Y yo le dije ¿Qué ha sucedido? Es como Oh man Yo cuando tengo un día Y tengo planeado Lo que voy a hacer Y nada me sale Como apenas esto Ya empezó mal Ya empezó mal el día Y yo digo Ah shit It's gonna be a bad day Como ayer Y yo sentí que It was a bad day Como mi Mi um ¿Cómo se dice? No me sentía Yo es like 100% Me sentía como Enojada Nerviosa Frustrada Like todos All these emotions Y cuando fui a comer Yo sé que se me notaba En la cara Like I don't know Yo tengo días así No sé si eres So Dos horas después Jeez Como se dilataron Pero anyways Miren Agarré una quesadirria Esta vez si me dieron El consomel Otra vez no me lo dieron Mmm Está buena Está buena Nosotros si vamos a hacer Quezadirria El fin de semana pasada Y al último No lo hicimos Y luego según yo Que lo iba a hacer Este fin de semana Y tampoco Ah se me está cayendo la carne No Y este Yo todavía quedé Con el antojo De la quezadirria Y vamos a ver Una quezadirria Delicioso Yo nada más te agarraste Una quesadirria y un taco Le agarramos un taco De lengua a Santiago Pero ya se durmió No me iba a dar la carne Ok Ok Ahora si ya va a comer Decidimos venir al mall ¿Saben qué? Ahora estaba hablando Y no estaba grabando Y el otro día Que estaba editando un video Yo estaba segurísima Que había grabado un clip Y cuando lo busqué No estaba Y dije ¿Por qué no está ese clip? Yo me estaba 100% sure Fue cuando salimos De la cita de César Que le chequearon el corazón Les dio un update En la cámara Y no hay ese clip Y es porque la mensa A veces puchó record Y no puché record So I'm sorry Mi friend Yes Voy a ir al mall Así toda chunguda ¿Qué? I don't care Hay gente peor ahí adentro He visto gente peor Oh my God Que frío Que frío El niño está dormido So You are me I don't care I don't care I don't care I don't care Mi teléfono Ya venimos a Bath & Body Works Emily Emily se agarró una ¿Cómo se llama? Body spray Ahí está César A ver mijo ¿Dónde estás? Ay ¿Por qué te ves upset? You look so cute ¿Qué es eso? ¿Por qué te ves Y tú? Ay Hey Show her Over here I don't know ¿Puedes llevarlo a algún lado? ¿De qué creen que voy? A la Sephora voy a ir a la game no hay nada que jugar, no hay más miembros están cerrados just hold on, I just want to go ask something real quick yo solo quiero ver si tienen la base que quiero que todo el mundo está hablando en tiktok let's see andamos agarrando dipping dots oh, it comes in a little pouch I don't know why I thought I was going to put it in a cup play where do you want the rainbow one yeah, just be careful I can't open it mom, I know this one wait, how do I grab it though? eso le compro una cachucha a Sebastián, miren how do I grab it though? you just eat it like this like pup pup yeah there you go, senorito ¿están buenas? ¿están buenas? I'm going to put it in it like this it is did I open it? it's not like that oh, mijo I picked the wrong one here, let me get another one I hit the wrong one yeah, that's enough I hit the wrong one the glove Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video